Aún persiste en la población el temor a la reacción adversa que a la propia vacuna del COVID-19, sin embargo, se deben aplicar las dosis correspondientes, dijo el doctor José Antonio Delgado. El temor a la vacuna pasa del plano, no me quiero vacunar, ok, perfecto, me vacuno, pero está el temor de las reacciones adversas que persisten. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? Dolor en el sitio de la aplicación, inflamación, se te puede poner un poquito azulito, moradito, signos de dificultad para respirar, leve, náuseas, vómitos, dolor en el cuerpo, malestar general, fiebre. Hay gente que me dice, doctor, me quemo por dentro, es parte de las reacciones esperadas de la vacuna, no a todas las personas. Se supone que entre más joven la persona, la reacción del sistema inmunológico puede ser más expresiva y tener más de estos síntomas o signos, pero no a todo le da. La menstruación, en algunas mujeres me han dicho, doctor, yo me puse AstraZeneca y se me puso irregular la menstruación. A nivel internacional se ha descrito que podría tener alguna alteración, pero que no es de relevancia en cuanto a la afectación a la salud. El problema es que estas reacciones adversas están provocando dos cosas. Uno, algunas personas no se han puesto la segunda dosis de su vacuna o una vez aplicadas las dos dosis no quieren ponerse el refuerzo. Y esto es muy peligroso porque hay que recordar que las vacunas disminuyen sus anticuerpos a los seis meses y necesitan un refuerzo. Ya nosotros en el país estamos con el refuerzo de las vacunas y es importante tener la convicción de que es más peligroso que te dé COVID-19 y no pues resistir dos, tres días lo que te puede dar una reacción adversa de cualquier vacuna. Delgado recomienda mantener las medidas de contención y vacunarse. Llevamos dos años de pandemia, deberíamos de tener muchas más herramientas de conocimiento que de hecho las tenemos, pero ahora es ponerlas en práctica. El uso de la mascarilla, la distancia, no aglomerarse, procurar lugares ventilados, vacunarse. Hay que vacunarse, que es una herramienta más dentro de la contención. Este año 2022 vamos a seguir en pandemia, tenemos que adecuar nuestra vida a la pandemia y no el virus a nuestra vida, que es el problema que a veces vemos cuando la gente se aglomera y vamos, ya estamos en verano, pronto entramos algunas vacaciones de verano y la gente va a ir al mar y se va a aglomerar. Ir al mar es bueno, pero si no hay mucha gente, entonces este año tenemos que seguir con todas las medidas de contención, incluida la vacunación.